mira ya estamos por aquí de regreso y rafael me dice isaac que está muy molesto contigo aquí la tengo no he podido llevársela isaac pero hoy es lo que voy a hacer isaac en vez de un cispac te voy a mandar dos cispac de cada una tanto de caribia como de pero 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 ahora nos toca hablar de caribia y es este esta bebida ginger drink sin alcohol que puedes ligarla con alcohol la puedes tomar sola bien fría tiene el picantico del jengibre que es la base de esta bebida alternativa bien fría de verdad que me encanta y te genera un sabor que quieres seguir tomándola todo el día así que ahí está esta bebida caribia en base a jengibre en la noche y en estos días lluviosos aprovecha y prepárala con vodka y te vas a acordar de mí así que consume caribia que sean los principales supermercados del país totalmente bueno isaac cuéntame qué es lo que está tomando fotos lo que está haciendo miren y una noticia que a muchos de nosotros nos cogió de sorpresa hace dos días el lunes que de verdad esta no no le esperaba con huawei pensamos y quizás rafa ahora me va a dar unos golpes pero pensábamos que el asunto estaba más sólido en china con respecto a huawei y counterpoint que es una empresa que se encarga de hacer las mediciones de ventas de dispositivos móviles en diferentes partes del mundo pues esta gente decidieron hacer una medición del mercado de los dispositivos móviles en china y lo que salió de ahí es que no es ya o mi no es vivo no es apple el que está de número uno en el segmento de dispositivos móviles en china es opo increíble le rebasó el enero de 2021 opo le rebasó a huawei tomando el 21% de el del mercado de china en términos de venta de dispositivos móviles debe decirle que ya en china el 65% de los teléfonos que se venden son 5g y una de las cosas que estuvo haciendo rápidamente opo para montarse en la ola fue con teléfonos por ejemplo como el opo reno 5 o por reno 4 en el caso lo por reno 5 estamos hablando de un gama media y con capacidades de 5g de velocidad de 5g también la línea a dentro de opo tiene la capacidad de conectarse a redes 5g que ya en china debe estar por los 110 millones de usuarios en este momento pues eso es una de las cosas que estuvo haciendo o el que estuvo mostrando este informe de los amigos de de conter pues en el paso de quien está de segundo empatado dime lo que pasa y saque que josé luís ravelo lo dijo con gran certeza en en el programa hace unos meses él dijo que ravelo dijo de manera muy brillante que esas ventas de huawei con relación al tema de del patriotismo chino eran unas ventas totalmente coyunturales ya que se había despertado este patriotismo entre entre el tema de lo que estaba pasando con huawei en eeuu es un movimiento anti apple en en china pero que esas son situaciones coyunturales que cuando todo cuando toda esa marea baja volvemos a la realidad y y la realidad tú lo estás dando aquí en el programa exacto en el caso de por ejemplo de la empresa que está ahora mismo empatada con huawei estamos hablando de vivo que tiene él se subió al 20 por ciento del mercado en el caso de apple y xiaomi están juntos en el en el cuarto lugar con un 16 por ciento de cuota de mercado ahora usted va a decir ve acá porque si huawei es uno de los que dores de teléfono de de redes 5g y de todo lo que tiene que ver con las redes sin porque no está de primero porque no es el líder en el en el segmento de 5g en china bueno pues el problema es que por ejemplo los materiales y los insumos que se necesitan para formar o para instalar para construir redes 5g no tienen tantas restricciones en el que positivos móviles de huawei el acceder al chip 5g ellos están usando los chips que ya tenían almacenados porque los fabricantes de los nuevos chips sencillamente bajo el veto no pueden venderle entonces aquí viene un cambio y quizás yo creo que esto ha sido lo más inteligente que ha usado huawei y es el cambio de estrategia huawei decidió invertir esos chips que le quedan 5g en la gama alta y no meter ni un solo chip en gama media estás vendiendo menos dispositivos pero la rentabilidad el precio es mucho más alto por lo tanto tú tienes un retorno ahora para fines estadísticos obviamente es un golpe porque no se ve como como el 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 monstruo que es y que está vendiendo tantos teléfonos sin embargo puede que esté ganándose un dinerito más ahí con con esa esa segmentación que estás en donde preferir a los dispositivos móviles grandes a los de alto precio que invertir en una gama media que es donde pudiera ser competencia en este momento sí que el hijo de verdad que sí que te voy a te voy a hacer una una pregunta isaac una pregunta con toda la capciosidad posible entonces el planeta tierra está amarrado así con dos con dos andullos del sistema android y de los sistemas de google como así es decir si un celular no tiene los sistemas de google sencillamente se le se fue a pique más allá de lo que tú has dicho de los de los chips pero no podemos quitarles parte de su responsabilidad a que mucha gente se acostumbró a que todo era con los sistemas de google y ahora tú tienes que empezar a evangelizar con un nuevo sistema operativo que harmony o es que prácticamente es ahora cuando va a empezar a estar en un teléfono inteligente porque no ha estado nunca en un teléfono inteligente ese sistema operativo mira no déjame no sé y tú recordarás cuando cuando yo conseguí me cuando obtuve el p40 este es el p40 pro de juawei y yo hice un vídeo sobre las cosas que tú podías ir switchando y en ese punto primero lo primero lo primero que tú asume es lo amarrado que tú estás a google es ridículo es ridículo ridículo para empezar por restaurar el backup de whatsapp para empezar por ahí tú necesitas tener los servicios de google si no tú vas recuperar un backup que haya estado en algún sitio o que te en el dispositivo y cuando se hizo el backup del otro sitio vino ahí pero puede tener hasta un año de antigüedad pero no vas a poder descargar el backup actualizado esa es el primer la primera cosa con la que tú te topas pero si es una aplicación de space porque rayos depende de google pero tú te pones a ver y por ejemplo aplicaciones como canvas utilizan o sea imagínate que la aplicación no sea de google pero utiliza el sistema de validación de google entiéndase que cuando estas aplicaciones que cuando abres te dice te quieres loguear con tu correo de gmail te quieres loguear con tu cuenta de facebook o quieres crear una cuenta nueva pues esas aplicaciones utilizan este sistema si esa aplicación no detecta que el eso tiene el componente para validación de google sencillamente no se instala la aplicación no te permite aún tú estés pagando la por la aplicación entonces la dependencia que tenemos y yo creo que a mí me ha servido muchísimo de verdad te voy a ser bastante sincero me ha servido mucho el tener esta como estas variantes un teléfono que aunque tenga android no tiene los servicios de google porque me ha permitido conocer otras aplicaciones que son mejores por mucho por mucho por mucho de google por ejemplo una de las cosas que yo utilizo en el caso del p40 es ópera como navegador es ópera y una de las ventajas que tiene ópera es que ópera te pregunta ok loco yo tengo un vpn integrado en qué región del mundo tú quieres aparecer por lo tanto la información que hay entre tu proveedor o si tú estás conectado por ejemplo en un wifi público ya la información no está físicamente ahí tú no se está registrando ahí sino que tú aparece que está logueado en rusia y la información entre ese servidor de aquí a rusia no es rastreable porque estás dentro de un vpn eso lo trae ópera integrado pero tú te pones a ver por ejemplo otras aplicaciones y yo te yo tengo outlook estoy utilizando outlook para leer mi correo de gmail y la cantidad de espacio que me está ahorrando eso la cantidad de problemas con spam que me está ahorrando o sea es completamente diferente el tema o sea al tú no tener los servicios de google tú empiezas a buscar otras opciones y a veces esas opciones son muchísimo mejor que la que te está dando de forma gratuita que by the way ya ustedes saben que no es gratis nada porque ahora lo que google está haciendo es empezando a cobrar todas esas cosas gratis que dieron incluyendo el espacio ilimitado que tú tenías en google for de eso hablamos la semana pasada pero es cada vez más complicado y el tema de los monopolios y yo estoy loco porque le entren de verdad sinceramente yo estoy loco porque le entren a google y a facebook y a tu hombre que sea que sea un poco más diverso porque que yo creo que estamos viviendo una época de un de un oligopolio es nada más es android y los servicios de android y ios y los servicios de apple después no hay más nada no hay más nada no tenemos windows phone que llegamos a tener en algún momento no tenemos un sistema operativo que era mozilla de un teléfono que se lanzó en algún momento que no fue para nada exitoso no trascendió es decir no tenemos tampoco simbian recuérdate simbian 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 que en su momento en su momento simbian era el 80 por ciento del universo de dispositivos porque blackberry con su con su sistema operativo blackberry totalmente yo tengo un teléfono estoy viendo a ver si está asequible que tiene kai o es kai o es es una no es android de hecho lo tiene quien primero trajo eso al país fue alcatel y es ese teléfono pequeñito que usted creo que rafael fue que le hizo un rivio el c31 se siento lo estoy buscando a ver aquí si si lo tengo disponible pero ese teléfono tiene un sistema operativo diferente pero cuando las personas lo cogen y aunque ven que pueden lo que hacen whatsapp pueden lo que hacen una cantidad de cosas y no no eso no tiene android eso es complicado porque precisamente el amarre que hay en el mercado con esas aplicaciones por ejemplo el amarre que tiene facebook con google no te permite a ti utiliza instagram en otra cosa que no sea android o ios ya y ya ahí se murió todo ahí se murió todo yo creo que hay que fomentar el tema de los otros sistemas operativos yo espero yo espero que harmony tenga un mayor respaldo de la industria que lo que lo que ha tenido yo espero porque eso nos beneficia a todos los huevos en una sola canasta no nos beneficia no nos ayuda para nada así que yo espero yo espero esa parte ahí mira vamos vamos a despedir en radio pero yo te voy a hacer una pregunta para que me la conteste en la ñapa te gusta así que no es que podemos extendernos mucho en la ñapa porque lamentablemente tengo compromiso tengo que marcharme pero te voy a hacer esta pregunta para que luego rafael despida y tú me la respondes en la ñapa claro que sí agradecer a la asociación nacional el agradecimiento también a centro cuesta nacional nos movemos de 88.5 a nuestro canal de youtube a nuestro live para seguir conversando estos últimos minutos aquí con isaac ramírez ya que quedaron par de temitas en carpeta así que muévanse con nosotros unos minutos para disfrutar de isaac durante este tiempo aquí estamos aquí estamos en qué pie que está parado si hago mí en este momento porque lo metieron en la litica también quizás y yo no sé como que han ido pasando como que han ido pasando los días y nadie dice nada te acuerdas que lo dije si lo dije hace cuando lo dije cuando lo metieron en el economic list claro lo dije si eso esa es una pata esa es una pata de lo que le viene hacia ome si porque yo también lo que está creciendo ellos están dando cuenta no es eso es que yo también lo que sea o mi también estaba haciendo lo mismo que huawei o si a o mi también estaba creciendo la tecnología está un crecimiento una cuestión que se le salió de control y entonces ese nacionalismo enfermizo que te no somos nosotros que tenemos nosotros debemos estar por encima de china y ahí va para dji está ahí también el fabricante de drones sí sí dji está ahí entonces cada vez se complica más el tema con las empresas chinas y por desgracia las empresas chinas son las que están dominando samsung samsung tiene una cuota de mercado pero tiene cinco competidores chinos atrás apple ni se diga los usuarios de apple no se van a mover un xiaomi yo no creo que ningún usuario de apple se mueva un xiaomi se mueva un opo a un vivo por ejemplo por más bueno de hecho cuál es que está déjame buscarte hoy está anunciando y ahí dios mío vamos a ver si mi internet funciona como yo quiero ahora pero hoy está hoy está saliendo un anuncio bastante interesante de un fabricante exacto one plus one plus está anunciando para el próximo 23 de marzo el lanzamiento de un teléfono con una cámara Hasselblast lo que no tienen idea de qué es la Hasselblast fue las primeras cámaras con las que se equiparon en la misión apolo 11 hacia la luna los carritos en lo que ellos andaban corriendo y brincando por toda la luna y la documentación que hubo es más la primera fotografía que hay de la tierra fuera del espacio fue con una Hasselblast pues en la el join así como hicieron como hicieron los amigos de huawei con con la gente de leica pues este parece que es el mismo join que va a ser la gente de one plus ahora con la la marca Hasselblast para una súper súper cámara en términos de dispositivos móviles que era lo que yo les decía a ustedes fuera del aire ya el tema de venderte que mi teléfono tiene mi marca tiene una cámara de 108 megapíxeles ya no es nada hay dios ya no es nada porque hay 14 chinos que tienen cámaras de 108 megapíxeles entonces el tema del 2021 va a ser el procesamiento de la fotografía más allá de las cámaras porque todo y de los megapíxeles o sea más allá de las cámaras porque no que ahora yo tengo cámara macro tengo un telefoto de tanta equis pero tengo otro telefoto de más equis y tengo otro telefoto de súper más equis pero también tengo una cámara para abajo el agua y tengo una cámara para cuando está oscuro otra cámara para cuando está demasiado claro ya eso no va a ser importante porque todos los fabricantes van a venir con la misma cantidad de cámaras que el mayor el tema de la por del procesamiento de la fotografía eso sí va a exigir mejores procesadores y todavía un mejor tuneo del software que ahí es que va a estar el asunto porque quizás el chino común no va a poder tunear el procesador no va o primero no va a poder acceder al último procesador y si accede no va a poder tener el software tan optimizado para ese procesamiento eficiente de la fotografía el pleito va a ser bueno o sea está moviendo va a ponerle ustedes que la primera mitad del 2021 va a terminar con 34 dispositivos nuevos 34 dispositivos móviles nuevos de marcas que hasta hasta el año pasado no se habían destacado por el tema de la fotografía y el vídeo en este momento lo que se va a lanzar son vienen 13 móviles en los próximos tres semanas 13 móviles nuevos que todos están apuntando a lo mismo fotografía nocturna mejora del vídeo mejoras en la composición del vídeo por lo tanto tú vas a poder por ejemplo en cosas como el que está haciendo el xiaomi no me acuerdo el que lanzaron xiaomi 11 si tú puedes tener un vídeo tú puedes grabarte haciendo alguna acción frisas ese vídeo ahí y vas y hace otra acción y puedes mezclar ese vídeo en tiempo real ese tipo de cosas es la que van a hacer el plus para los usuarios y lo que van a determinar te lo puedo asegurar el tema de me voy con este o me voy con este hay unas cosas que los grandes se están quedando atrás y es el tema de innovación el tema de las nuevas características los grandes siguen sentados en decir que yo mi teléfono tiene tanto megapíxeles mi teléfono acepto lo otro si al ya la gente no se está comiendo eso y la pantalla y la pantalla una pantalla de la pantalla súper recontramos recontra led y el famoso zoom el famoso zoom la otra cosa el refrescado de la pantalla tú sabes por qué aporta en 60 hertz versus 120 que tiene esta una simple una cosa simple muy sencilla porque la gente no le importa exactamente tú sabes por qué aportó no le ha quitado el noche a la gente tiene que soportarlo para tener un iphone y no le importa y lo van a seguir usando porque Apple quitó los cargadores porque sus usuarios soportan eso y todas las cosas que ellos hagan la industria y entonces qué está pasando o qué vamos a ver de aquí a un par de meses dos cosas lo que va a pasar son dos cosas una la industria se va a redefinir otra vez de hecho yo le traía un dato a a rafa en el caso de los feature phone por ejemplo los feature phone han tenido una caída de un 42 por ciento el samsung es el que mata o sufriendo esa situación pero ya los feature phone van a desaparecer y van a ser reemplazados completamente por smartphone claro y ya vamos a empezar por ahí y sin ningún tipo y si y como bien dices el mercado está cambiando tanto que sin ningún tipo de mega inversión mediática ni sin ningún tipo de esfuerzo de marketing enorme el celular más vendido es el samsung el a 21 a 51 a 51 perdón superando inclusive a los gamas altas que se le mete todo el dinero del mundo en publicidad en lanzamiento en 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 influencer en todo en todo y este celular con muy buenas prestaciones fue fue el caballito de batalla de samsung señores así mismo así mismo bueno y por ejemplo el que voy a poner otro ejemplo sencillo tú recuerdas que una de las cosas que tú decías era que el el teléfono chiquito le gustaba a las damas que las damas no querían tener un teléfono grande pues déjame decirte que iphone en este momento está viendo una reducción del 70 por ciento de la expectativa de venta del iphone 12 mini entiéndase nadie lo compró no nadie nadie le hizo caso de hecho ellos están pensando en fundirlo no va a haber iphone 12 mini ya después de un rato mira no estamos fabricando porque están bajando al 70 por ciento el asunto se va rediseñando la pandemia el año pasado nos enseñó que el gama media que la gente está buscando el gama media con buena característica con una buena pantalla duración de batería y cámaras pero si bien el el usuario ya está consciente que cámara está comprando no está comprando una cámara de mil dólares por lo tanto su expectativa de la fotografía no es una súper cámara que te vea las venas del cuerpo no él sabe que va a tener y eso eso te tira por toda la borda toda la promesa de venta que tú quieras de un súper teléfono que cueste el doble o el triple de lo que esa persona está comprando ahora el lo que vamos a ver durante los próximos meses es teléfonos que van a salir en 500 700 y 800 dólares con todas las características de los súper gamas altas 5g batería cuatro cámaras son 108 megapíxeles todo el paquete arrancando en 128 de almacenamiento arrancando para arrancar en 128 que una una por lo menos les voy a dar una una muy buena noticia yo tuve una entrevista con el product manager de samsung la semana pasada y para república dominicana específicamente van en el caso del s21 arranca en 256 gigas hay un solo operador que tiene 128 que tiene una línea de teléfonos en 128 pero después todos arrancan en 256 gigas de acuerdo que dijimos si no hay almacenamiento sea 128 gigas ya no puede ser considerado para un smartphone lo que al menos gama alta no al menos gama alta no exacto gama alta no lo puede considerar o sea tú no puede vender un teléfono de mil dólares no 1300 dólares con 128 gigas y ahora con la carencia de la capacidad de expansión vía micro sd así que esa esa prepárense vamos a verla más teléfonos baratos con las características que tenemos en los actuales gama alta vendiéndose muy muy bien muy bien y sac dónde te podemos encontrar arroba y sacra mires tanto en twitter como en instagram pásense por gadget dominicana puntocom ahí van a estar viendo las estadísticas sobre las ventas de bocinas inteligentes déjenme decirle señores que la gente se volvió loca fue parece que la soledad la oye me la soledad le cogió a la gente que comprase bocina inteligente que la gente no oye no ya no había música en la casa la gente no había música en el carro y cuando está en la calle con un audífono pero en la casa eso no tiene sentido bueno pues déjame decirte que se vendió la friolera suma de 150 millones de unidades durante la pandemia y la mayoría se vendió en el último cuatrimestre del año pero ahí le estoy dejando el dato para que vean cuáles fueron los que más estuvieron vendiendo déjenme decirle que apple les fue muy bien con el home pod mini con el si con el mini el mini el grande no el mini el de 100 dólares les ha ido muy muy bien también van a encontrar un poquito de historia relacionada con que estamos celebrando 38 años del lanzamiento del primer dispositivo móvil y de 48 años de la invención de el del celular del teléfono celular como lo conocemos van a ver dos vídeos también ahí de un unboxing de este dispositivo que de verdad esto me ha resuelto la mitad de la vida y qué es esto es un hub pero lo estoy dejando ahí ahí está el unboxing y lo voy a entrar a galles para verlo y todo lo que puede hacer también hay un equipo que probamos de la gente de general electric que es un algo que tú puedes poner sobre el toma corriente y te va a agregar dos salidas usb rápida de carga rápida eso no lo tiene eso me ha resuelto muchos muchos problemas y también viene con protector de voltaje ahí está el vídeo completito así que pásense por galles dominicana puntocom gracias isaac ramírez gracias a nuestro público de youtube mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios bye bye hola soy jose luis ravello de almuerzo de negocios y te invito para que te suscribas en este canal para que veas todos los vídeos que subimos todos los días sobre los diferentes tópicos que tocamos en el programa así que también invitarte a que activen las notificaciones para que seas el primero en ver estos vídeos